A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Y comenzamos con el desarrollo de las informaciones aquí en Bolivia Web TV. Hoy es viernes 14 de agosto. Ya hay ley para las elecciones, pero el conflicto continúa y cerca la paz. Pese a que el pedido de una ley definitiva y de fecha inamovible para las elecciones se cumplió con la promulgación de la ley 1297, los sectores movilizados desconocieron esa norma y anunciaron que no levantarán el bloqueo de caminos. La mañana de ayer llegó el grueso de los campesinos de las provincias paseñas junto con los maestros rurales e instalaron su cuartel general en la ciudad de El Alto y anunciaron que pueden cercar la sede de gobierno. El 23 de julio la sala plena del Tribunal Supremo Electoral hizo conocer su decisión de postergar las elecciones hasta el 18 de octubre. Esa resolución descartó el conflicto que ya lleva 20 días, 11 de ellos con las vías bloqueadas. Ayer la presidente Yanine Áñez promulgó la ley de convocatoria a elecciones y pone como plazo la misma fecha que propuso hace 20 días el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral abrió nuevo empadronamiento hasta el 28 de agosto del 10 al 28 de agosto de 2020 se llevará a cabo el segundo reforzamiento al empadronamiento permanente para las elecciones generales 2020 del 18 de octubre de manera impostergable, escalonada y desconcentrada en las áreas urbanas y rurales. La información la dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral, siendo el único requisito para empadronarse en cualquiera de los puntos habilitados en ciudades y municipios. La presentación de la cédula de identidad original. En el segundo reforzamiento, el empadronamiento permanecerá abierto a ciudadanos que cumplan 18 años de edad del 4 de mayo al 18 de octubre. A personas empadronadas en el exterior que hayan retornado a Bolivia después del 22 de marzo de 2020 y a quienes cambiaron de domicilio departamental únicamente. Previa verificación del sistema, señala el comunicado oficial del Tribunal Supremo Electoral. Queridos amigos, tenemos que seguir informándoles a todos ustedes a través de www.boliviawebtv.tv Bolivia suma 1.388 nuevos contagios de coronavirus, por primera vez Santa Cruz baja al cuarto lugar. Ayer, jueves 13 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó 1.388 nuevos casos de COVID-19 en el país, con los que se alcanza un total de 96.459 casos positivos desde que la pandemia llegó a Bolivia el pasado 10 de marzo. La jornada de ayer se confirmaron 57 muertes por esta enfermedad, totalizando 3.884, mientras que los recuperados llegaron a 33.720. Con los 1.085 casos registrados ayer por primera vez, Santa Cruz aparece en el cuarto lugar en el reporte nacional, que ha sido encabezado nuevamente por el Departamento de la Paz, que tiene 424 nuevos contagios y un acumulado de 24.145, mientras que Santa Cruz acumula 38.016. Otra cifra que demuestra el ascenso del nivel de contagio entre los paseños son los casos activos, que a la fecha llegan a 22.025, dejando por detrás a Santa Cruz, que tiene 12.986. Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hay más información. Ministerio de Gobierno advierte que en Chapare se gesta una narcoguerrilla. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Iza, alertó que en Chapare, Cochabambino, se gesta una narcoguerrilla, luego de identificar a algunas personas que exhibieron armas de fuego en los puntos de bloqueo de esa región al centro del país, que hace un civil con armas de combate en una zona donde el narcotráfico está primando. La presencia de gente armada con rifle de asalto nos hace pensar que en el Chapare se está gestando una narcoguerrilla, manifestó Iza por medio de un comunicado del Ministerio de Gobierno. El viceministro detalló que las armas que portan estos grupos en los puntos de bloqueo no son de caza ni de recreación. Son fusiles de asalto como la rusa AK-47 o la AR-15 de fabricación americana, entre otras, señaló. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. Los bancos afirman que la ley de diferimiento de créditos fue aprobada con criterios electorales. Las entidades financieras consideran que la ley 720 quebrado 2019, sancionada por el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que modifica la ley de diferimiento del pago de créditos, ampliándola hasta el 31 de diciembre del 2020, fue aprobada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional ni sus potenciales efectos. A través de un comunicado oficial, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Asoban, la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo Finrural, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas de Microfinanzas, Asofin, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, señalan que la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que pondrá en riesgo no solo el sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidad de apoyo financiero para superar la crisis en la que está asumido el país. Queridos amigos, ¿qué les parece si ahora nos ocupamos del desarrollo local de las informaciones? El Comité Cívico Cruceño convoca a la población a salir este viernes a desbloquear las carreteras. Finalizó el plazo de 48 horas que el Comité Pro Santa Cruz le dio al Gobierno Nacional para que levante los bloqueos en el departamento. Hoy, a las 11 de la mañana, partirá una caravana convocada por los cívicos para comenzar a ejecutar el desbloqueo de las distintas rutas del departamento. Vamos a cumplir lo que la Asamblea de la Cruceñera dijo. Vamos a desbloquear Santa Cruz sí o sí, para que nunca más estas hordas minoritarias de personas que están en contra de la vida, de la familia y el crecimiento, vuelvan a intentar bloquear. Autoconvoco a todo el pueblo cruceño, a todos esos líderes que quieren vivir en libertad y en democracia, a que se sumen a este movimiento que parte a las 11 a desbloquear, anuncio el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo. Queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, para el equipo de producción de Bolivia Web TV es siempre un placer mantenerles informado y al tanto de lo que sucede en nuestro país. Un amigo y servidor se despide de todos ustedes y por supuesto les pedimos que nos dejen sus comentarios y sugerencias aquí abajo. Feliz resto de jornada para todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.